Quiero tocar tus manos y enredarme en tu miel Quédate a mi lado, quiero perderme en mi piel Me agonizo al pensar que ahora no existes Más que mis recuerdos Y al final verás que lo que antaño era luz Será oscuridad Sabes tan bien como yo Y ya nada volverá